Es un reclamo histórico, creo, uno lo toca desde la función pública, pero hasta hace poco también trabajábamos en un centro de salud periférico. Yo creo que la salud, bueno, obviamente es muy subjetivo porque venimos de ahí, pero la salud pública creo que hay que sentarse y tomarse un debate, digamos, bien profundo sobre la salud pública en general y la realidad que hoy tenemos. Yo creo que la salud pública, o sea, no podemos hacer todo esto porque también la gente por ahí te dice bueno, pero ustedes tienen la obligación, sí, somos trabajadores, lo hacemos porque no solo somos trabajadores, en el caso nuestro como médicos y profesionales de la salud, cumplimos con un mandato y una vocación porque así lo decidimos y acá estamos, pero también llegar a este nivel y entender, también nos capacitamos y estamos todo el tiempo, digamos, instándonos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En este caso a mí me toca mejorar una calidad de vida de una salud pública, pero yo creo que hay que sentarse, a uno le duele que esté pasando esta situación como persona y como colega, nos duele porque realmente uno la siente y a la salud pública como una herramienta fundamental, pero bueno, creo que con el diálogo se va a llegar por lo menos a una instancia de acuerdo, siempre el área de salud ha sido, o sea, reclamos, digamos, se hizo reclamos, se pudo acordar, capaz no con lo que uno quisiera, con lo óptimo, pero bueno, yo creo que están abiertos al diálogo y eso es muy importante, por lo menos lo que he leído en las últimas noticias de mis colegas, bueno, de la parte de la provincia, están abiertos al diálogo, de hecho están buscando, ¿no?, tratar de involucrar a otros actores como el Poder Legislativo y demás, y bueno, me parece muy bien que los escuchen, que sean escuchados y creo que es importante. ¿Espera que puedan llegar a una fe? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que la instancia está, digo, hoy lo escuchaba el señor gobernador también, que hablaba esta mañana en un medio, que bueno, que obviamente los iba a recibir, que bueno, no sé, digo, si particularmente por hospitales, bueno, ya será un trabajo capaz que, por parte de la ministra de Salud, poder articular, pero me parece que hay una apertura, o sea, una apertura del gobierno como también una apertura del diálogo por parte de los trabajadores, así que los gremios creo que también están un poco ahí mediando, ¿viste?, más allá de que obviamente si hay una medida de fuerza, y bueno, es lo que en todo caso corresponde siempre que pasan estas cuestiones y estas crisis, pero bueno, yo creo que el diálogo está, yo creo que hay que sentarse y bueno, poder hablar, bueno, ¿qué podemos?, ¿hasta dónde?, ¿qué podemos dar? nosotros también, digo, hacia adentro, poder ver cómo mejoramos el sistema de salud, o qué necesitamos para llegar con mejor sistema a la gente, pensar que hoy la situación del país es una situación complicada, la gente necesita mucho más atención, no solo de lo físico, de lo emocional, y tenemos que también dar respuesta, es obligación nuestra dar respuesta, así que me parece que hay que estar a la altura de las circunstancias. Gracias. 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 Gracias.